Un honor para mí estar aquí con ustedes hoy y poder presentarles lo que tienen en sus manos que es mi segundo libro, la segunda edición de mi segundo libro que es un proyecto por el que ha apostado el Ayuntamiento de Mogán, Fino y Grimanesa que yo les estoy muy agradecida Creo que han trabajado el libro ¿Les ha gustado? Sí Más o menos ¿Qué es lo más que les gustó y lo que menos? Las recetas ¿Las recetas? ¿Las hiciste ya? No Y respecto a comer sano, ¿para ustedes qué es comer sano? Comer variado Comer variado, ¿qué más? ¿Tú no? Comer fruta Comer fruta Comer variado, comer fruta ¿Y variado qué? Siempre lo mismo Siempre carne O siempre verdura ¿Por qué te aburren? Cambiando los platos La mayoría La mayoría comes mal Sí, ¿por qué? Porque te gusta Te gusta Como a todos A todos nos gusta comer mal Claro Y si tienes el paladar educado a comer mal Lo que vas a querer es comer mal Eso es indudable Pero por eso hay que Reducar el paladar Y uno mismo tiene que ser consecuente Y decir Pues No quitarte toda la comida Que no es sana Pero sí reducirla Y decir Bueno, pues si hay siete días de la semana Pues dos Como mal Pero cinco Como bien Que por norma general Lo normal sea comer bien No al revés Que ese es el problema que nos encontramos Canarias va A la cabeza De la obesidad infantil Y del sobrepeso Entonces hay un problema grave Hay un problema grave Sobre todo aquí en Canarias Y bueno Yo aprovecho Vino para darte las gracias La verdad Porque es un La segunda edición El primer libro se llevó a cabo en En Lanzarote Lo llevaron a los colegios A los institutos El Cabildo de Lanzarote Y el Ayuntamiento de Arrecife Y este segundo Segunda edición del libro Lo ha traído el Ayuntamiento de Mogán Que es el El responsable de que Yo esté hoy aquí Y de que el libro Lo hayan trabajado ustedes Y creo que Es algo muy importante Y que debería Llevarse a cabo A más A más centros Y a más Y a más A más municipios Entonces Muchísimas gracias A Pino A Grimaneza Y a Verónica También Y Y bueno Y también A ver Se me olvidó decirles En la página 37 Hablando antes De que ustedes dicen Que le ponen a las cosas Azúcar y sal Muchos decían Que le ponían Que encontraban La comida desabrida En la página 37 Sinazúcar.org Que ha participado También Ellos han Analizado La cantidad De azúcar Que contienen La mayor parte De alimentos Que consumimos Casi a diario Entonces Mírenlo ustedes La Nutella Es esto De azúcar Refinada Esto El maflurri El maflurri Y pongan ustedes Que la Organización Mundial De la Salud Que es como El organismo supremo En cuanto a Alimentación Dice Que lo recomendable Son 6 terrones Al día Es decir El maflurri Que yo creo que Es el doble Si no me equivoco Cuenten ustedes Mejor que yo 3 6 Tiene 14 Un maflurri Tiene 14 Terrones De azúcar Y un mars Tiene 9 Y un mars Tiene 9 Y un batido De gerbalay Tiene 3 Eso que dicen Que es maravilloso Que Adelgazas muchísimo Tiene 3 terrones De azúcar Entonces uno Tiene que saber También leer Un poco Cuando va al supermercado Y saber Lo que Lo que va a consumir Y ver El porcentaje De azúcar El porcentaje De grasa Sobre todo Las grasas saturadas Y decir Oye pues esto Me dice que es light Pero en verdad Pues no es tan light Porque si tiene Si me está diciendo Que un Por ejemplo El paquete este De cereales Ya tiene 2 y medio Pues Tan light No puede ser O por ejemplo Un potito De niño Que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Un potito De niño La industria Es muy poderosa Y la tenemos Muy Muy asimilada Como Da igual Si total Es comida Y si están En supermercados Porque puede estar Y porque no es No es perjudicial Ni No Nosotros tenemos que ir Un paso por delante Y saber Lo que consumimos Sobre todo ustedes Que dentro de unos años Le van a dar Mucha más relevancia A comer bien A cuidarse Porque depende De la salud Depende Estar sano Y comer saludable De nuestra salud Y en la última La última parte Del libro Que es la que han participado Todas las colaboraciones Habla de la autoestima Y yo Quería Preguntarles a ustedes Que si ustedes Creen que son personas Con autoestima Fuertes Ustedes Están seguros De ustedes mismos Te sientes perfecto Como eres Y el resto Yo también Si Antes de hablar De las emociones Como dice la profesora Yo creo que es fundamental Que ustedes sepan Una cosa Y es que Ahora parece Que estamos En un momento En el que Se ha puesto Se ha recalcado Que hay Hay niños Y no tan niños Porque ustedes No son niños Ya Hay personas Que lo pasan mal ¿No? Porque O sufren bullying O acoso escolar O Realmente Discriminaciones ¿No? Antes a lo mejor Era como más normal Y ahora ya Se han puesto Se han puesto Pautas Para evitar Que eso se normalice Como a lo mejor Era antes Que no se le daba Mucha relevancia En plan Ay A esta le dicen gorda Pero da igual No Pero es que no da igual Es que Esos insultos Y esas boberías Y eso Le voy a decir esto Para reírme Y para que el resto Se ría Y soy el crema De clase No, no Es que Es que Ahí empieza todo Y de gracia No tiene nada Porque luego Todo eso Puede acabar En tragedias En tragedias Como Personas que tengan Trastornos alimenticios Entre otros muchos Y Una cosa Perdón por interrumpir Y tú has vivido Alguna de estas experiencias En primera persona O con una amiga Siendo la víctima De ella O algo Yo he vivido La experiencia En primera persona Cuando tenía Tu edad No A lo mejor Antes Hasta que entendí Que absolutamente Nadie Me podía decir a mí Cómo tenía que ser yo Y Es lo que vengo A transmitirles A todos ustedes Nadie Tiene autoridad Para hacerlo sentir A ustedes Peor Ni mejor Que el resto Ni ustedes Tampoco la tienen Porque ustedes Son los dueños Tanto de su aspecto físico Como de su apariencia Como de sus emociones Y les tiene que quedar Bien claro Porque ahí empieza Todo Sintiéndose Mal Porque te digan Gorda O por lo que sea Porque la autoestima Hay que cuidarla Y hay que alimentarla Desde pequeños Desde las edades De ustedes Y si ustedes Lo ven Que pasa Con otros alumnos Tienen que pararlo No pueden ser cómplices Porque callarse También es ser cómplice Y se lo dicen A las maestras Que las tienen ahí O se lo dicen Al director O se lo dicen A quien proceda Pero está en su mano Acabar con eso Y con ese sufrimiento Porque se pasa Muy mal Muy mal Y cuál era tu pregunta Al margen de eso Y en general Parece que en tu libro Estás como generalizando Como que todos somos Lo mismo Y que nos gusta lo mismo Es decir algo así Qué buena pregunta Mira Mira Yo en el libro Hablo de las mayorías Evidentemente Cada uno Es un mundo Pero por norma general Ese mundo Se concentra En En sus mundos Por así decirlo Y hay sectores Que son Muy parecidos Entonces Que vivimos En una sociedad En la que el físico Por norma general Impera Sobre otras cosas Es así Es así Y yo en el libro Intento ver Y hacer ver Que no todo es físico Que el físico Es relevante Sí, claro Es relevante Pero es que si tú tienes Un físico estupendo Y no tienes nada aquí Es que al final Hay overbooking En los gimnasios Y las bibliotecas vacías Tenemos gente Con cuerpazos Que no tiene nada Que decir Eso de que nos vale Porque es que el físico Es efímero Se va Tarde o temprano Se va Y ustedes me dicen Que no leen Se lo tienen que mirar Y tienen que empezar A leer Y empezar a saber Qué quieren hacer Con sus vidas Porque todos Tienen aspiraciones Más o menos Por lo que me han dicho Y quieren Quieren estudiar Se quieren formar ¿No? ¿Qué aspiraciones tienen? ¿Qué quieren ser en la vida? No me digan Tronistas de mujeres Hombres y viceversa Y esas cosas Por favor No, no Ah, menos mal ¿Qué aspiraciones tienen? ¿Tú qué aspiraciones tienes? Puede ser Yo sabía Es que es la profesión De mujer Yo no sé ¿Eh? No sé todavía No sabe Psicóloga Psicóloga No, no te conocía Pero hay algo Que te ronda Seguro Nada No hay nada Que te guste Más que otra Mecánico No sabe ¿Tú? Mecánico ¿Esos cuantos mecánicos? Nada No saben todavía Bueno O sea No me creo Que no hay nada Que les atraiga Más que ¿Ustedes? Yo abogada Abogada No sé Nada Fotógrafo Fotógrafo Criminólogo Criminólogo ¿Y eso? Nada Pues todos los que han Tienen más o menos claro Lo que quieren hacer Tienen que invertir tiempo En leer En enriquecerse En cultivarse Y en estudiar Y ahora es el momento De adoptar Ese tipo de hábitos Porque Créanme que el tiempo Pasa deprisa Y cuanto antes Empieces A asimilar hábitos Como Alimentarte saludablemente Tener una buena autoestima Tener hábitos de vida saludable Como son Estudiar Porque eso también Es un hábito de vida saludable O leer Pero leer cosas Que realmente Te cultiven No las 50 sombras De Grey Eso no Eso no es leer O sea leer cosas Que realmente Tengan Te hagan a ti Evolucionar Como 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 persona Tienen que aprender A manejar las emociones También Porque es una edad En la que Hay muchísimas cosas nuevas Uno se siente mal No sabe por qué Se siente Deprimido Y se Pues se siente Con la autoestima baja Y no sabe qué le pasa Pues Pues se puede Se puede Analizar a sí mismo Y decir Bueno me puede pasar esto Por esto Esto y esto Y el libro te ayuda A identificar Qué te pasa En determinados momentos Que en eso sí son Las mayorías Porque todos nos sentimos mal a veces O nos sentimos Decaídos O deprimidos Y no sabemos Muchas veces por qué Pues Pues el libro Te intenta guiar Y te intenta ayudar A eso ¿Qué me inspiró? Pues sinceramente Intentar Poner mi granito de arena En que ustedes no cometan Algunos errores Que Estamos Que cometí yo O llevamos cometiendo Muchísimos Sobre todo Como sociedad Entonces A mí me encantaría Irme de aquí Sabiendo que ustedes Van a poner de su parte Para ayudarse A ustedes mismos Como es que Yo no vengo A comerles la oreja Ni a decirle Mira Pónganse a comer bien Porque es que Me interesa a mí No, no Es que es por ustedes Y porque tarde o temprano Tendrán que hacerlo O sea Ahora no porque No van a tener No van a tener grandes problemas De decir nunca más No Pero de ser conscientes De que Probablemente Lo que se estén metiendo Entre pecho y espalda Influya en muchísimas cosas No solo en sobrepeso Sino en el estado de ánimo En la forma física En todo En todo Porque al final La alimentación Es la base De todo ¿De dónde sacaste Todas las recetas? Me las inventé yo En la cocina A ver Uno va sabiendo Al final Y les digo Esto es ponerse Y parece Yo no me voy a pegar Un montón de horas Para hacer esta receta No Al final te acostumbras Y a comer sano Uno se tiene que acostumbrar ¿En el libro? Pues mira Para mí yo ya he llegado Bastante lejos Este es el segundo libro El primer libro Lo saqué Lo publiqué Lo saqué con mis ahorros Con los que he tenido ahorrado Y agoté la primera edición Que se llamaba Se llama Por cierto No se los he enseñado La dieta de los países Que era un método Para 21 días En el que Se proponía Adelgazar Comiendo divertido Comiendo De todo Haciendo un recorrido Por todo el mundo Con la gastronomía Más Que más Que más predominaba En los diferentes países Y todo en versión saludable La primera edición Se agotó Por ejemplo Pizzas Hamburguesas Papas fritas Huevos fritos De todo Pero en versión saludable Y la primera edición Se agotó En dos semanas Porque Tengo que decir Que yo Aparte de esto Tengo una Me abrí una cuenta En Instagram Y empecé a tener Muchísima repercusión Hoy en día Tengo más de 22.000 seguidores Entonces Eso también Me ayudó muchísimo A sacar el primer libro Que el primer libro Se agotó Muy rápidamente Y la segunda edición Del primer libro La sacó Hiperdino Para toda Canaria Y el libro Se vende En Hiperdino Entonces para mí Ya eso fue Un salto Y fue Importante Que realmente Se empiecen a hacer cosas Y apostar Por la comida saludable Al margen De lo convencional Y de lo copioso Y cargoso Que pueda resultar Lo que entendemos Por comida saludable Y el segundo libro Colabora Muchísima gente Que cree Realmente En 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 el proyecto En que hay que comer sano Y que hay que Divertirse Y pasárselo bien Y hacer deporte Y tener una autoestima Fuerte Y es la segunda edición De este libro Pero Va a haber más Porque ya me han avisado Y fuera de Canarias Pues posiblemente Posiblemente Esa es la cuestión Que este libro No es para adelgazar Como tal Este libro Es para Ser saludable Que puede que sea Adelgazar ¿Me refiero a la dieta? Si La dieta de los países Claro Pero no No es exclusivamente Para adelgazar O sea La dieta De los países Como tal No es para adelgazar Es para Ser saludable Que no es Estar flaco Que nos pensamos Que como ya es flaca Pues ya es saludable No, perdona No Pero buena pregunta ¿De bullying te refieres? Sí O algo ¿De acoso escolar? Sí Y conozco a varias personas Que han sufrido acoso escolar Sí Y la segunda Pero espera un momento Que te corrija Yo creo que en el fondo Todos conocemos algún caso O hemos estado presentes En algún caso De acoso escolar O de bullying Todos En algún momento No, no hace falta tampoco Pensar mucho Porque Esas situaciones Siempre surgen O la mayor parte Del tiempo surgen Me he arrepentido De poder haberlo solucionado Y no lo he hecho Pues mira, sí Porque ahora Lo veo Y en aquel momento Estaba muy Normalizado ¿No? Siempre a lo mejor Hay alguien Una persona Con la que se meten Y como es algo habitual O algo normal No nos ponemos nunca En la piel de esa persona Y ahora me doy cuenta Que qué cobarde yo De no haber dicho Que a lo mejor A esa persona Todo el daño Que le estaban haciendo Por reírse de ella Aunque fuera Una cosa sutil Aunque no fuera Una cosa Pero El mero hecho De meterte Tanto con el aspecto físico O como cualquier Otra Cualidad Ya sea Intelectual No tiene por qué ser físico Ya te hace a ti Peor persona Y eso no se puede permitir Ni aunque tú lo oigas Entonces por eso Les digo a todos Que si ustedes Ven y presencian Un caso Tienen que decirlo Y si les da corte Porque van a quedar De chivatos O lo que sea Pues entonces Intenten solucionarlo Entre ustedes Y pónganse de acuerdo Un grupo Que al final Van a ser Los que Los que La mayoría La mayoría La mayoría Porque si la mayoría No está de acuerdo con eso No se hace Y el que lo hace Se queda solo Entonces lo va a dejar de hacer Participó Roque Mesa Él es jugador De la Unión Deportiva Las Palmas Gal Hernández Que es miembro Del dúo de Las Canarias Lora Suárez Que es escritora Y Vitolo Del Tenerife No el de aquí Efectivamente Participaron Y Lo que querían decirles Ellos Que me comunican Que se los traslade hoy A ustedes Que no han podido estar aquí Son tres cosas fundamentales Primero Que Para lograr Grandes cosas En la vida Hay que hacer Grandes esfuerzos Eso Es incuestionable Y grandes esfuerzos Desde pequeños Desde Ustedes no son pequeños Ya Pero desde Desde Ya Si quieren llegar A hacer Grandes cosas En la vida Es decir No se pueden pasar la tarde Viendo Netflix Instagram Y La televisión No No Porque eso Así No se llega a ningún lado Es fundamental Tener un deporte Con el que a uno Se le pase el tiempo volando Y es fundamental Hacer deporte Porque eso también Es ser saludable O sea Ser saludable No es solo comer sano O No comer Directamente No Ser saludable Es Alimentarte sano Tener una autoestima Fuerte y sana Y hacer deporte Prácticamente a diario Tiene que ser un hábito Como lavarse los dientes Es así Y si a ustedes les gusta el fútbol Pues Significa que el tiempo Se les pasa volando ¿No? Se les pasa Rápidamente Y también Roque dijo una cosa Y me dijo que se los Que se los comentara Que Al igual que con esfuerzo Constancia Perseverancia Se logran las cosas Su 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 mundo Que es el fútbol De Veinte mil Sale uno Es decir Él dice que Él dejó detrás A muchísima gente Buenísima Incluso mejores que él Probablemente Y no No salieron Por lo tanto Hay que tener Un colchón Y hay que formarse Y hay que estudiar Y no solo vivir de Yo quiero ser David Silva Porque es que Es muy poco probable Muy poco probable No es imposible No es imposible Pero lo normal Es que no sea Nada es imposible Nada es imposible Pero dentro de los Nada es imposible Uno tiene que tener Siempre una seguridad Porque si tú lo apuestas Todo a una A una cosa Que es poco posible Si no te sale ¿Qué haces? Pero Para invertir bien Primero tienes que tener Cabeza Y estudiar Y Roque Mesa Recalca siempre Muchísimo Y de verdad Insisto Porque es que me dijo Insístele Que estudien Que se formen Que es que ese es el camino Que lo del fútbol Es una lotería Que muy muy pocas veces pasa Entonces Fórmense De verdad Si lo dice él Que sabrá muchísimo Más que todos los que estamos aquí Será por algo Porque ha dejado Mucha gente buena En el camino Y a veces la vida No es justa No lo es Y hay que aprender A vivir con eso Y el municipio Me ha sorprendido Los comedores De los colegios Porque tienen una Me han hablado muy bien Sobre todo Allí me hablaron muy bien De los comedores escolares Y creo que eso No lo tienen Todos los municipios Y eso es una cosa importante Que ustedes tengan Una disciplina Y que Coman bien aquí Porque al final Eso es un hábito Que a ustedes Se les va a quedar Aunque lo Lo vean Que ahora no Pero en el futuro Se les va a quedar Ese hábito Es importantísimo Entonces Me encanta Mogán Y creo que ustedes Se tienen que poner las pilas En muchas cosas Pero tienen Una ventaja enorme Que es tener El servicio Por ejemplo De comida Que les controlan Y los hacen comer Bien Que es importantísimo Hay colegios Donde Croquetas Nagues Todos los días Las croquetas De aquí Están buenas Claro Son caseras Son caseras Aquí todo Se cocina casero Entiendo ¿No? Sí Pues nada Chicos Ha sido De verdad Un placer Estar con todos Ustedes Espero que Les haya gustado Y que De verdad Que el libro Les sirva Y se lo lean Ya que no leen Léanse el libro Sí Bueno Desde el primer momento Cuando nos reuníamos Por primera vez Con Amalia Fajardo Y nos planteó La posibilidad De repartir En nuestros centros escolares Del municipio Este libro Que ella había escrito Nos pareció Muy interesante Por un lado Porque Pretende Que los jóvenes Y menores Del municipio Adquieran Hábitos saludables Hábitos En cuanto a la alimentación Sana y equilibrada A la práctica Del deporte En cuanto a una buena Autoestima También Educa en valores Contiene valores Como Para ir contra el acoso Luchar Contra el acoso Escolar A través de Esos casos De bullying Para evitar Los casos De maltrato A niñas o niños Por obesidad También Otros trastornos Como la bulimia La anorexia Y de alguna manera Pues prevenir Todas estas situaciones Que se dan Desgraciadamente Casi a diario En los jóvenes Entonces pues Creíamos que era Una buena manera De acercarnos A esta realidad Y la suerte Además adicional De contar con ella Hoy Para que directamente Plantee A los alumnos Y alumnas Esa experiencia Ese mensaje Y que escuche También ella A su vez Lo que Los niños Y niñas Han entendido De su libro Y le plantea De primera mano Esas dudas Y hagan esas sugerencias Yo creo que es una experiencia Muy positiva Que valoramos Desde el Ayuntamiento De Mogán Agradeciendo A los centros Por la colaboración Agradeciendo A Amalia Por la implicación Y por el trabajo Y la tarea De educación Que está haciendo Con los jóvenes A través de este libro Y bueno Para nosotros Pues ha sido un placer Contar con la visita De Amalia Fajardo Hoy en Mogán